En otras cosas, dos de los distritos escolares más grandes del condado explican cómo están implementando una nueva ley estatal que acomoda las necesidades de los estudiantes transgénero. Los detalles de la información en vivo, Yaoska Machado desde nuestra sala de redacción. Adelante, Yaoska. Hola, Claudia. Muy buenas tardes. Tanto el Distrito Escolar de San Diego como el de Sweetwater nos dijeron que cada caso es diferente y confidencial, pero que lo importante es la comunicación. Aunque dio a luz a una niña, Mónica Gómez desde un principio notó que su retoño en realidad era un niño varón. Al principio nos causaba mucha curiosidad y nosotros suponíamos que él lo que estaba haciendo era imitar al hermano mayor porque él siempre fue un niño deportista, fue muy activo. A los 12 años, legalmente y ante la sociedad, su hijo se convirtió en Isaac, no sin antes pagar un precio muy alto por ser transgénero. Entonces él no podía entrar al baño de las niñas, siendo que él estaba viviendo como niña porque era percibido como hombre y no podía usar el baño de los hombres porque legalmente no era hombre. Entonces lo que hacía era dejar de tomar agua todo el día para lograr no usar los baños públicos de su escuela desde las 7 y media hasta las 4 y media de la tarde. Precisamente para evitar estos problemas, en enero de este año entró en vigor la ley AB 1266 que protege los derechos de los estudiantes transgéneros a la hora de escoger deportes, vestidores y baños. Sí sabemos que hay algunos casos en nuestro distrito y cada caso se ha manejado individualmente. Tenemos que reconocer las necesidades de cada estudiante y en cada caso vemos qué es lo mejor para la escuela, no nada más para ese alumno, sino para la comunidad. Dice el vocero del distrito escolar de Sweetwater, quien reconoce que hasta la fecha no ha habido rechazo hacia esta medida que ellos empezaron a implementar desde agosto del 2013. Ese es un proceso que se maneja a nivel de las escuelas con los directores, los consejeros, y tiene que ver con deporte, pues el director atlético de la escuela, para que en efecto se proteja la privacidad de los estudiantes porque en veces puede ser algo que no quieran que se sepa mucho. Por su parte, el distrito escolar de San Diego explica que el estudiante y sus padres de familia tienen que demostrar que existen necesidades especiales por ser transgénero. En veces quieren usar los baños existentes, entonces llega alguna acomodación. En veces quieren utilizar un baño que esté más privado, se puede usar, por ejemplo, el baño de los maestros o de las maestras o de la enfermera. Entonces depende de cada situación que sea un poco para darle dignidad a todos los estudiantes. Y esta tarde el distrito escolar de San Diego planeaba discutir y quizás aprobar más políticas para poner en práctica esta nueva ley, evitándose así acoso y posible discriminación. Claudia. Interesante, gracias. Ya, Oscar. En otras informaciones, dos hombres...